Hoy Puedo Imaginar Hoy Puedo Imaginar Hoy Puedo Imaginar Mira si te quiero que me das la noche cuando me miras Con un beso, una arambiería Mira si te quiero que me das la noche cuando me miras No tengo miedo a la verdad Solo le temo a la mentira Carece de humanidad Si viven muchas personas te lo puedo asegurar Personas que ya he borrado de mi mente Pero te pude encontrar Gracias le doy al Dios divino Por fin deje de llorar Después de pasar malos tiempos Y tenerme que arrastrar Por fin la vida me enseñó a ser más fuerte Y sola con la sonrisa de una niña Pero siempre sola Ahora por fin que ya te tengo Con mi corazón se enamora Y ahora sé que te perteneco La vida me apasiona Con un beso, una arambiería Mira si te quiero que me das la noche cuando me miras Con un beso, una arambiería Mira si te quiero que me das la noche cuando me miras Con un beso, una arambiería Con un beso, una arambiería Mira si te quiero que me das la noche cuando me miras Con un beso, una arambiería Mira si te quiero que me das la noche cuando me miras Mira si te quiero que me das la noche cuando 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 me